En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. ¡Vamos todos! La viene amaneciendo, la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. ¡A Rosita! ¡Te lo merece! Una buena artista y mejor persona. ¡A Rosita! ¡A Rosita! ¡Te lo merece! Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana. Y daré que los buenos días, acostadita, vaya en tu cama. ¡A Rosita! Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Va a venirte a saludar con la música del cielo. ¡A Rosita! Con pascines y flores, este día voy a cantar. Hoy, por ser tu aniversario, lo venimos a cantar. ¡A Rosita! ¡A Rosita! Un aplauso a Rosita. ¡A Rosita! ¡BRAVO! 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 ¡Gracias!